María Félix. Bueno familia, nuestro compañero Axel Oliver salió a las calles de Miami para recoger las preguntas de nuestros televidentes a la doctora Nancy. Vámonos con la primera. A ver. La pregunta sería, a ver, ¿cómo puedo hacer para seguir revivando y qué puedo hacer para traer todo el tiempo a mi pareja? A ver doctora, volvemos a lo mismo. La gente cree que es algo que tiene que hacer, es algo que se tiene que dar en la pareja. Y por eso es que amarse no es suficiente. O sea, ustedes pueden amarse, pero si no hay comunicación, si tú no te sientes valorada, eso de que tú no sirves para nada, tú eres una estúpida, descalificada, cuando te descalifican, cuando no te dejan ser tú, cuando tú no te atreves a hablar de lo que sientes con él, sobre todo las mujeres, se acabó. Nadie abre las patitas si eso se está dando. Entonces tienes que sentarte a ver qué está pasando, porque la gente cree que es algo físico nada más. El sexo no está entre las dos piernas, está entre las dos orejas, o sea, aquí, en el cerebro, en la mente. Hay otra pregunta que también es muy frecuente y vamos a ver qué es lo que pregunta en esta ocasión el público. ¿Por qué los hombres prefieren, o sea, siempre son infieles? O sea, ¿cuál es la necesidad que tienen de ser infieles? No, 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 no. En nombre de los hombres, también las mujeres, y perdonen que no tengo mucha voz porque estoy indignado, también las mujeres son bastante infieles, lo que pasa que eso moralmente no se puede decir. No, pero él tiene la razón. Tú sabes que sí, los estudios dicen que cada vez las mujeres están siendo más infieles. Y que de hecho hay países donde son más infieles que los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Y ciudades? Porque en los años 80, un estudio que hizo un español que yo adoro, y yo lo ayudé en el estudio, el doctor Cabello, sobre el deseo... ¿Qué país es, doctora, país? ¿Cómo? ¿Qué país es, país? Español. Ah, español. Español, de Málaga. El doctor Cabello se fue al mundo entero, y yo lo ayudé con mis redes, a que todo el mundo contestó en el mundo entero, el primer estudio, demostró que en los años 80 la mujer cambió. Ya la mujer no dice... La mujer cambió. No dice, me duele la cabeza, como antes, para no hacer el amor. Al que le está doliendo la cabeza es al hombre, que no sabe qué hacer con esta mujer, que exige y dice, no, es que yo quiero seguir. ¿Y qué pasó? Pues compláceme de otra manera y hazme esto. Entonces el hombre está frikiado, porque antes era el que... Ah, y la mujer asustada. La mujer desde los 80 cambió, ella quiere sexo, ella quiere que la atiendan, y lo grande es que ella no necesita... Oiga, doctora, doctora, yo quiero preguntarle algo. ¿En qué país las mujeres son más infieles? Bueno, se van a poner guapas las mexicanas. ¡Ay, entonces yo no necesito mudarla! No puedo tener ese tipo de reputación en la cabeza. No, no, se hizo un estudio. Hay un estudio. Hay un estudio. ¿Tan guapas que somos tan buenas mujeres? No, pero eso no importa. Eso quiere decir que ustedes son sexuales, ¿y qué tiene de malo? Ajá. Además, como eran tan religiosas, como las colombianas, que eran tan religiosas, que ahora se están desquitando. Doctora, guapas. ¡Gapas! Fíjate, se hizo un estudio. ¿Te acuerdas que era escándalo que se armó en un sitio donde la gente hacía citas para tener sexo? Ajá. ¿Dónde? Y eso explotó. Y se armó un lío, porque había nombres de gente muy famosa y mujeres. Ahí, en las estadísticas salió que la mayoría de las mujeres que tenían cita... Claro, las que sí iban al súper, supuestamente. 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 Le contaron, ¿eh? Sí. Le contaron. Doctora, este hombre también tiene una duda que estoy segurísimo que muchos aquí comparten, incluyendo a nuestros técnicos. Veamos. ¿Qué? A ver. Doctora Nancy Álvarez, ¿es bueno tener un mañanero? Maravilloso. A mí me encantan los mañaneros. Yo le llamo los muditos, porque a esa hora nadie puede hablar, porque no se ha cepillado la boca. Bueno, si no te pagas, te lavas el diente y regresas. Exacto. Sí, pero a veces lo que te para y te cepillas los dientes, ya como que la cosa se enfría. Cuenta como calio, se enfría. Se enfría, se enfría. ¿Cuál es la mejor hora para hacer el amor? Mira, lo ideal es la mañana, dicen los estudios, porque tu testosterona está más alta. Más alta. Pero el problema es que trabajamos. Ah, y para los solteros como yo, que no tenemos pareja, ¿cómo hacemos el mañanero? A la hora que sea. Cuando se pueda. Pero acuérdate, tú también puedes satisfacerte. Ah, importante. No es lo mismo que una gente que te abrace, porque estamos ahí, el contacto físico es importantísimo, pero por lo menos resuelve esa necesidad. Doctora, el común denominador es creer que el hombre es mucho más sexual que la mujer por un tema hormonal, bla. ¿Qué pasa si un hombre se encuentra con una mujer que es tremendamente sexual? Eso ocurre también. Es que somos muchas las que somos tremendamente sexual. Que es mucho más sexual que un hombre. No es verdad que el hombre es más sexual. El hombre reacciona más rápido, porque el hombre es visual. Y yo siempre he dicho que ellos ven una cucaracha con minifarda y ya están listos. ¿Verdad? El sol le da y ya están listos. Pero nosotros tenemos más necesidades que llenar antes de que ese deseo salga. Pero cuando ese deseo sale y se dan esas condiciones, los hombres no pueden... Doctora, usted me dijo hace un tiempo atrás, creo que no se había casado con el doctor Skupin todavía, y que fue una titular en todas partes del mundo, que usted había llegado a tener en una noche hasta 48 orgasmos. ¿Qué? Ya son más. ¿Ah? Ya son más. ¿Ya son más orgasmos? Más de 48, doctora. Es que tú puedes ser multiorgásmica. ¿Cómo? ¿Cómo? El hombre es determinante. Porque es el hombre el que logra que tú seas multiorgásmica. O sea, cuando tú tienes un orgasmo, acuérdate que el hombre baja así. La mujer baja en paracaídas así. Entonces, cuando ella está bajando en paracaídas, tú la agarras otra vez y la excitas. Y ella vuelve, y vuelve, y vuelve. Tú pon atención. Y vuelve. No, no, lo que tengo que poner es otra cosa, que atención. Y mi marido que ponga atención también. Otra cosa, doctora, prepárense, porque mire, esta está buenísima. Esa. Cuarenta años. Doctora, ¿es verdad que en la luna llena hay mejor sexo? ¿Qué? Ah, buena. Y decime, decime, doctora, decime. Bueno, oye bien, yo no sé. Dicen que sí, ¿no? Pero de que muchas cosas los astros dicen y son, ¿verdad? Mercurio retrogrado. Ay, no me lo acuerde. Sí, puede ser, pero yo no he ido a ningún estudio. Y la luna llena anda para allá, bubo, anda para allá. La luna llena es buena para cortarse el cabello. Dicen que te crece el pelo más lindo, que sube la varela. Sí, sí, sí. Hay gente que me han contado, hay personas que me han contado. Ay, sí, sí. Que encuentran más excitación en los lugares públicos. Ay, no. Qué fuerte el trabajo mucho. No, no. Bueno, vaya, a ver, vamos con una pregunta más, que es la que nos queda, porque yo creo que ahí podemos llegar todavía más sin interés. Vamos a ver, adelante. ¿Cómo puede hacer el hombre para, como, alargar el orgasmo? Ahí está, ahí está lo que nos están diciendo. Eso es muy, eso es muy importante. Yo creo que ella está hablando, si es el orgasmo del hombre, porque las mujeres somos más lentas, normalmente, para excitarnos. Un hombre en cinco minutos. Ay, dígalo otra vez, pero fuerte, porque los hombres no entienden que tenemos que tener más tiempo. Sí, y los hombres en cinco minutos están listos y afuera. Las mujeres necesitamos 15 minutos de caricias para empezar. ¿Qué? Ahora, una vez arrancamos, una vez arrancamos, eso no es fácil. Exacto. Que digamos, ya, no quiero más, ¿ok? Somos más lentas y tenemos esas necesidades de que hablé. Sentirse escuchada, sentirse valorada, sentirse bien tratada. Ay, por favor. Porque, si no, la mujer se bloquea. Pero ya cuando llegas, ya no te sueltas del columbio. Señor productor, señor director, yo necesito que, mi novia está ahí en el público, entonces necesito que vayamos a una pausa, porque me está comprometiendo mucho este... 15 minutos. Vamos a una pausa, ya regresamos. Tiene un segmento que usted no se imagina. ¡No se muere! ¡Ay, Dios! Y qué opinas tú, ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. ¡Gracias! ¡Gracias!